De repente usted tiene un problema en la columna, de repente usted tiene un problema en el coxis o su dolencia, de acuerdo a ello, tiene que buscar un colchón que sea para que realmente usted pueda descansar bien. No todas las personas no sienten el mismo tipo de colchón. Así es, y bueno, eso es algo que todos los vendedores están totalmente capacitados y especializados en la atención para el cliente. Si la persona que venga aquí a Alcer no le vamos a dar simplemente el colchón más caro, no siempre el colchón más caro es lo mejor, porque cada persona es diferente y tiene necesidad diferente. Y aquí en Alcer tenemos colchones para todo bolsillo y para todo gusto también, como le decimos, ya que para las personas más exigentes también que quieren lo mejor, lo más top, aquí en Alcer lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Alcer colchones también hablamos de lo que representamos, que es la marca Gacin. Gacin colchones es una marca de industria brasilera y es muy importante decir que también es la única marca de colchones que venden en Estados Unidos. Esta es la calidad y las certificaciones de calidad que queremos brindarle a todos los visitantes de la feria. Y cuando hablamos de almohadas, y en otra famosa almohada que ya muchos conocen, que es el 2x1 de Feria de Alcer, que el precio normal lo bajamos completamente a la mitad, gracias a Fibrasca también es una industria brasilera de almohadas que viene con todos los tratamientos antialérgicos y antiácaros. Ahí quiero hacer un poquito de énfasis, nuestra almohada Saudi Conforto, una almohada que es completamente la hable en máquina, como pueden ver en pantalla, es una almohada que se puede meter a la lavadora completamente, está el símbolo de la lavadora, probablemente porque es una almohada especial para meter a la lavadora. Esta almohada tiene un precio normal de 100 bolivianos cada una, y ahora por feria te la vas a llevar a tan solo 2x100 bolivianos. La mejor almohada, la almohada que te va a mantener con todos los tratamientos especiales, antiácaros y antialérgicos, a tan solo 100 bolivianos el par. Excelente, y qué oferta tenemos en los diferentes colchones, no importa cuál sea, que la persona venga y escoja el que más le conviene, la medida que quiere y como le guste, más duro, más blando, etc. ¿Qué le vamos a dar para aquellos que llegan hasta acá a comprar su colchón? Esa es la sorpresa, cabalmente, estamos con el 40% de descuento en todo lo que es la gama de colchones, sea colchón de plaza y media, dos plazas, dos y media, o el más grande que es el de tres plazas y media, y en las diferentes sensaciones, aquí Carmejol ya puede hablar de lo que es dormir en un colchón de Alzer, la verdad que dormir bien es fundamental en lo que es el día a día, en nuestro trabajo, en el servicio que damos, el estar con la familia, jugar con los hijos, la verdad que el descansar bien te brinda una vida, una calidad de vida mucho más amplia, y eso es lo que queremos decirle a todos los visitantes, que vengan y se compartan esta calidad con nosotros, vean realmente lo que estamos hablando, y lo mejor de todo, al mejor precio de la feria. El mejor colchón de Brasil está aquí en Alzer Representaciones. Efectivamente, usted lo va a comprobar, ese 40% de descuento no lo debe perder, llegue ya a la Feria Exposición, tiene hasta el último día para no perder estos descuentos especiales en Alzer. 40% de descuento aquí en el pabellón de Brasil y en el Internacional 5. Lo estarán esperando para disfrutar del mejor colchón de toda Bolivia.